Por estos días y como antesala a los exámenes de ingreso de los estudiantes de du décimo grado a la educación superior, la Dirección Municipal de Educación en Pilón desarrolló actividades motivacionales el pasado sábado en el Centro Mixto Martínez de Sevilla con los estudiantes de los dos preuniversitarios del territorio. Contamos con 42 estudiantes de forma general en el municipio, 23 del IPU Andrés Huicín y 19 del Centro Mixto ya preparados para enfrentar primeramente el martes la prueba de ingreso de matemáticas y el otro relacionado con la actividad tiene que ver muy impactante todo lo que se hizo en correspondencia con el encuentro de conocimiento, la preparación de los estudiantes y los profesores y de ahí la presentación hermosa que obtuvimos ahora recientemente con el proyecto infantil versus de miel. Como parte de las mismas, en días anteriores los 42 estudiantes firmaron el compromiso junto con los docentes de obtener buenos resultados en los exámenes. Daylen Parra Pascual nos da detalles sobre la estrategia diseñada para las instituciones educativas en la provincia. Esta estrategia tiene como objetivo entrenar a los estudiantes en las asignaturas de matemática, español e historia a través de la motivación, de la exhortación, de lograr que ellos sientan deseos, actitud ante el estudio y obtengan resultados satisfactorios en los exámenes de ingreso. Nos encontramos a pocos días de la primera prueba y los estudiantes están en condiciones de prepararse, de prepararse, de presentarse a estos exámenes tanto de forma motivacional como actitudinal. Existe interés, los estudiantes han participado al 100% en las preparaciones que se han realizado, nos ha constituido una debilidad en este curso escolar el problema de la asistencia y favorablemente esto hace que logremos el éxito en esta tarea. Luego de un fructífero encuentro que incluyó las asignaturas a examinar, el proyecto infantil Versos de Miel realiza una presentación cultural donde interpretaron obras de José Martí, el apóstol. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.